Te voy a mostrar cómo te estafan en la calle con el juego de las dos cartas negras y una roja. Te dicen, tienes que seguir la carta roja, ¿dónde está? Y al principio lo hacen fácil. Todos vieron que quedó acá para que la gente quiera jugar. Luego lo complican, dicen, ¿dónde está la carta roja? Si la tiro para allá y aquí tengo las negras, ¿dónde está? Y cuando todos apuestan acá, pierden porque la carta roja está al medio. ¿Y cómo se hace eso? Te muestran y tiran la de arriba. Entonces, la carta roja está acá, pero si yo te muestro la negra y hago eso, te confundo. Entonces, todos piensan que está acá y pierden porque la roja sigue acá. Y luego el señor se distrae y convenientemente llega una señora y dobla una pequeña puntita de la carta y tapa. Entonces, aquí el señor viene y hace como que no se da cuenta y continúa el juego. Dice, mira, entonces, sigue la carta roja. ¿Dónde está la carta roja? Y todos ven que la carta roja está doblada y todos apuestan acá. Y es cuando todos pierden su dinero porque esta ya no es la carta roja, sino que la carta roja está acá. Es una estafa. Nunca jueguen ese juego. ¡Que alguien me lo explique!